Las quemaduras de segundo y tercer grado que sufrió Mateo Julián Amariz Fuentes en su cuerpo en medio de un incendio que se presentó en una residencia en el barrio Villa Dariana de Valle de Upar, provocaron que su corazón dejara de latir la tarde del miércoles 23 de septiembre. El incendio se produjo el domingo en la madrugada, cuando junto a su madre, Erlis Tatiana Fuentes Romo, descansaba en su vivienda ubicada en el sur de la ciudad. Desde ese día, el niño de 7 años luchó en una unidad de cuidados intensivos. Una fuga de gas habría provocado la conflagración. A pesar del esfuerzo de los profesionales de la salud por salvarle la vida al menor, falleció dejando un gran vacío en medio de sus familiares. Por otro lado, Erlis Tatiana Fuentes lucha por su vida en una clínica de Valle de Upar. Su estado de salud es delicado. Murió Mateo Amariz Fuentes y con él, muchos sueños que apenas comenzaba a forjar en su mente. Los sueños que tal vez su madre, que en estos momentos se debate entre la vida y la muerte, también tenía para con su hijo. O bueno, aún los tiene, porque seguramente no se ha enterado de la triste noticia. Lamentable tragedia. Hoy, Valle de Upar llora la partida de un ángel. Paz en su tumba. Si alguien desea ayudar a esta familia en la recuperación de su vivienda, pueden contactarse a la línea celular número 300 565 5346.